¡Suscríbete al canal! ¡Ay, chaparrita! ¿Quién te hizo ese peinado, mi amor? Mi mamá ¿Y si te va a embarrar de miel? Sí ¿Qué le dijiste? ¿Ya te llenaste de miel, mi hija? Pero, ¿por qué te llenas de miel? La miel es para que te la comas, no para que la pongas ahí ¿Cómo se te cayó? ¿Cómo se te cayó? ¿Papas con miel? ¿Qué? ¿Cómo dulce con salado? No manches ¿Quién te enseñó eso? Este año las voy a dejar ir a Las Vegas con tu tía Celina El año que viene ¿Quieres ir? ¿Por qué no? ¿No te gusta subirte aviones? ¿Y si renta una carrucha con caballos? ¿Y en un carro? ¿En un carro sí? ¿Y por qué aviones no? ¡No se caen! ¿No quieres ir con tu tía Celina, pues? Que ella venga Que ella venga Para conocer a sus perritas Y a una tortuga que tiene Y a un ratoncito No, no es rata ¿Una rata? No, tampoco es rata ¿Una rata? Se llama Kinepeak ¿Kinepeak? Dile Rubí Esas las puedo ver ahí en la tienda de mascotas ¿Ya, mi amor? Y ya Pero esa es especial Porque es de tu tía ¿Sí, Rubí? Ándale, vamos ¿Y por qué traes la boca llena de quecha, mi amor? ¿La llena de boca? Vámonos, mi amor Vente, nena ¿No te grabó? ¿Grabó a Don Rubén? ¿Te digas qué rapidez? Hay que tener movimiento para... ¡Eres tu mujer! Con cuidadito Vamos a ir a la Pai Biblo A ver qué encontramos A ver si hay algo para Navidad Por aquí Para... Porque hoy vamos a decorar Oigan, Rubén Según le pone la alarma Y él grita La alarma Este... Ay, me veo oscura Pero... A ver si encontramos algo Porque... Voy a... Vamos a poner hoy el arbolito Vamos a decorar hoy Thank you, baby Thank you, baby ¿Un qué, mijo? Oh, aquí está lo de Navidad A ver si no se despierta A ver si no se despierta la baby Porque ahí la traigo dormidita Mira estos... Mira esos... Ah, no Pensé que eran lucecitas Pero no... Mira estos cupcakes Están bonitos Para poner... ¿Qué? Les iba a decir ¿Qué color vamos a ponerle al arbolito? Pero vamos a poner las esferas Que tenemos ahí Mira las pijamas ¿Cuánto cuestan? ¿Qué, hija? Ah, sí, pero allá tenemos ¿Te acuerdas que compramos el año pasado? A ver estas... ¿Cuánto cuestan? Ay, no diste el precio Oh, están a cinco Mande, hija ¿Qué son? Son como bombones Agarra uno, pues vente Mira las cobijitas A cinco dólares Mira los cojines, hija Están chidos, ¿verdad? Ay, las botas Le pondré de esas al árbol Ah, no Ay, Rubi Mira estos Mira, Rubi ¿Qué? Está bonito, ¿verdad? Sí, sí ¿Te gustó más el cocai? Mira, voltearlo De cabeza Está chido, ¿verdad? Vente No hay muchas cosas de Navidad Ay, mira los gorros Mira, Rubi Esto es para qué? Para las orejas calientitas Y diadema Ah, son posters Vamos Rubi anda vuelta loca No sabe ni lo que quiere Dice primero que una cosa Y luego dice que otra cosa Y luego lo deja Y luego quiere dulces Sabritas Y lo quiere juguetes No sabe ni lo que quiere Y yo ando vuelta Vuelta y vuelta Atrás de ellos Rubel le compró esos gises Ven, Akira Ven Allá está Ay, el chupón de la baby Levántalo, mi hija No, no, no Y ve, llévalo para adentro Corre Deja tus gises aquí Para que los cargas Aquí hay raya ¿Qué vas a dibujar? ¿Una flor? No No, nunca ¿Un qué? Un corazón ¿Un qué? Un corazón Oh Un pequeño corazón Un corazón Un corazón exacto Que el tengo este Está bien Claro Ricanita Tobi Ay, qué hermoso Tobi Un día yo lo pinté De maquillaje ¿Sí? Sí Lo pinté de color azul Eso no se come Eso no se come Tápalo, mi hija Porque no te lo voy a comer No, no, no Me mordió Tobi 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 Hola muchachas Ya vinimos Ya vinimos de la tienda Y ando viendo Lo que Voy a sacar Para decorar Para el arbolito Miren Rubén compró esto Porque va a llevar A las niñas al parque ¿Qué pasó? Es que mi nena Es que mi nena Arruinó todo Todo el de este Donde puede sentar Y luego Aventa hasta el de este La bolita Lo arruinó Lo arruinó Bueno y les quería comentar Que voy a Voy a Vamos a sacar El arbolito Y voy a empezar A decorar Hoy Nada más que No sé dónde Componerlo Como por ejemplo Miren Un año Lo puse En esa esquina Ahí donde está La palmita Esa Allí lo puse En esa esquina El arbolito Y puse un sillón Allí Y otro aquí Y el otro año El año pasado Lo puse aquí En esta esquina Pero este año No sé si ponerlo allá O ponerlo aquí Toby Y luego Que pues ya ven Que les compramos Unas pantunclas Ayer Del día No antier El viernes Pues el del Black Friday Y el Toby Y el Toby Ya le rompió Una a De este Ya le rompió Una pantunca Y bueno Pues Entonces vamos A empezar A decorar A sacar El arbolito A ver Cómo Cómo termina Este año A ver Cómo lo ponemos ¿Qué no estás haciendo Ruby? Ah El arbolito El descarga El manuelo No te vas a llevar A Toby Toby ya hizo ¿Ya hizo el paño? Ajá ¿Y no lo quieren Llevar de todas maneras? Ok Cómo lo ponemos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya trajo Rubén el arbolito y estas pocas cosas que tengo y esta bolsa. Ay, pero este arbolito. Ya está viejo. Ya está viejo hija. Pero está bien grandote. ¿Era de luces? Ya no me acuerdo. Está grandote y supuestamente tenía luces. Eran los que tenían ya con luces integradas. Pero ya las luces tan fáciles. Y pues vamos a sacar. Ándale con Rubén. Ahora no, yo niña me lo sentí a un servicio solo. ¡Vamos! 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 ¿Pero por qué gritas como loca, mija? Por si algo, si alguien de verdad usas a mí, alguien. ¿Alguien viene y te ayuda? ¿Sí, Rubi? ¡Cada, Rubi! O sea, aquí andamos arreglando el arbolito, todo, 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 todo. Ahí están, echándole. ¿Qué pasó, chaparrita? ¿Ya, mija? ¿Ya qué, baby? No sé. ¿Las qué? Si no hay luces, te digo que ahora te voy y te compro unas. ¿Para qué te perjudicas? Westen, ¿y tú qué estás haciendo, mi amor? Oh, sí. ¿Te estoy diciendo que hay pura esfera ahí? No, esas no son mías. No, Rubi, esa está sucia, mija. No, 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 no Bueno chicas, miren, aquí estaba con la baby, en lo que las niñas terminan de ponerle las esferas al arbolito, ¿qué creen que me encontré? Pues fuimos allá a la casita de atrás a traer el arbolito y estaban unas cajas de esfera que no encontré, donde tenía esferas y adornos para el árbol y las luces para el árbol y no las encontré. Yo creo que las ha de haber tirado Rubén nomás que no se acuerda. Y este, y ándale que entre esas cajas me encontré una caja que tenía de ropita que era de rubí y zapatitos para Naomi. Miren, déjenme les enseñe. A ver, es una caja de yafra de cuando yo vendía yafra. Miren, todos estos zapatitos eran de rubí. Y yo pensé que ya no tenía nada porque como se los di a una tía de Rubén, todo lo que tenía yo de rubí se lo di a una tía de Rubén. Y yo pensé que ya no había nada. Pero miren, estos zapatitos. Bájale un poquito, mi quita. I'm sorry, mi quita. Este yo creo que ya ni le va a quedar. No, ya es de tres meses. Miren, este ya no le va a quedar. Me acuerdo que me gustaba ponerte mucho este, Rubén. Era como de bailarina este, junto con este pantaloncito. Pero es de tres meses, ya no le va a quedar. Ah, ya me acordé, se me hace que toda esta ropita es de chiquitita, de recién nacida. Mira, espérame, bebé. Mira, unos zapatitos para ti, mamá. Sí, toda esta ropita es chiquita. Allí dice tres a seis meses. Oh my God. Toda esta ropita es de recién nacida, mija. Ya no le va a quedar a Naomi. ¿Y qué creen? La Yomi hoy cumple cinco meses. Sí. Ay, miren estos. Miren estos. Estos guarachitos. Hasta están nuevos. Miren. Tenis. Que mi bebé. Ay no, como. Miren estos también están nuevos. Hasta traen las etiquetas. Y estos zapatitos son bonitos. Pero toda esta ropa es de recién nacida. Estos zapatitos no son de recién nacida. Estos gorritos sí le quedan. Mira, a ver, detérmela. Estos zapatitos no son de recién nacida. A ver, detérmela. A ver, detérmela, mija. Este gorrito sí te queda, Nayo. ¿Sí te quedará o no te quedará? Más o menos. Se ve muy piramilla. Espérate. Le voy a poner este. ¿Este sí te queda? Sí, este sí le queda. Mira todo esto. No, Rubi, es que a ti. Mira cuando te tejía gorritos a ti. Oh, sí. Tú siempre hacías gorritos. ¿Sí te acuerdas? Sí. Mira este también yo te lo hice. Sí. Ahorita. Ay, no. No me acordaba yo que tenía toda esta ropa. Y es pura ropa de recién nacida. Ya no le queda, Nayo. Miren, este también yo lo hice cuando yo tejía. Que a Rubi le tejía. ¿Qué más hay por acá? Calcetines. Calcetines. Wait. ¿Este qué talla es? Este creo que sí le va a quedar a Nayomi. Tres meses. Es que ya me acordé que la ropa que le di a la tía de Ruben era la ropa más grande. Y esta de recién nacida no se la di. Y bueno, pues miren, así va quedando. Allá cambié las cortinas. No sé si se fijaron. Allí ya puse otro adornito. Allí está Nayomi. Esta es la caja del arbolito que ahorita Ruben va a llevar para allá. Y allá puse esos pinitos que tenía. Aquí está de ceniz. De flojaza. Y esas cortinas también las cambié para que esas cortinas combinen con el pie de árbol que son del mismo color. Pero déjenme voy a prender el arbolito para que vean cómo quedó. Miren cómo quedó el arbolito. Pues a menos. A mí me gusta de colores. A mí nada de que puro plateado o puro rosita. Como que yo siento que la Navidad es de colores. Pero bueno, cada quien sus gustos, ¿verdad? Pero... Entonces esa es la cortina. Y el pie de árbol es de ese color. Entonces, pues así se ve. El arbolito. Topa en el techo. En cuanto no más cabe. Y allá puse esas tres. Me falta una porque una era de Betsy, otra era de Rubi y otra era de Destiny. Pero por aquí voy a poner otra que va a ser la de Nayomi. Y pues así. Allí pusimos ese. Así va quedando todo. Miren. Vamos a ver de acá. Se ve bonito el arbolito por allí. A mí me gusta así de colores. Porque mucha gente pone solamente luces blancas. Y como que no. A mí no me gusta. Pero cada quien sus gustos. Ok, baby. Baby. Y entonces ahorita pues vamos a partir mi pastel. Ya estoy que quiero pastel. Pero... Ahorita lo vamos a partir. ¿Qué tal mi pastel? ¿Es de tres leches? Que tienen este platito abajito porque son de las tres leches. Pues si yo voy a aquí. ¿Y tú también? A ver la mano. ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! Ok. Ok. Ahí sale bien oscuro como... Déjame ver, toma una foto, esperame. Ok. Pero es no shark. Ah, no, no, no. Sorry. Ok. Ahora sí, que grabé de de. Ok. Que grabé de. Ok. ¿No me van a cantar la piscina? Sí. Ok. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ahora sí, que le muerda. Muérdele, muérdele. No, muérdele, muérdele. Yo no cuido. No, no, que le muerda. Muérdele, muérdele. ¡Que le muerda! ¡Ah, por favor! Pásenme las servilletas de su palo ya. Es que no le muerde, te haces mucho de robar. Es que nada, ¿cómo me lo voy a morder? Ya sé, ya sé lo, ya te conozco. Pero, tú también, chiquitita. Ay, también ella lo embarraste. Pues de una vez. Ay, ya se me. ¡No tengo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eso lo lo di, eso venga! ¡Y quiero ver! Mira, Rubi. Miren, ¿cómo quedé? A ver. ¡Todo el pelo y mi arete, Ruben! Miren, Betsy no desperdicia la oportunidad para estar comiendo. Y aquí mi chaparrita aquí a un lado. Miren, hola, bebé. Aquí, Nen, que también se llenó sin querer. Y aquí, Betsy. Ahorita ya nomás vamos a partir el pastel, a comer ese rico y delicioso pastel. Porque, claro, que no le iba a echar a perder todo. A mí me hubiera gustado que le mordiera y embarrar toda la cabezota ahí, pero, pues, no. No se pudo. Y no le iba a morder. ¿Para qué íbamos a estar perdiendo el tiempo ahí? ¡Que le muerde, que le muerde! Y las hilachas de los muchachos. ¡Ah, chaparrita de mi amor de corazón! Bueno, pues ahorita que llegue y le seguimos. Ok, pues ya quedó. Aquí por las almohaditas. ¿Ya quedó? Ya quedó la embarrada. ¿Sí quieren, verdad? Sí, 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 sí. Yo sí. Ay, este está bien rico. No, pues ya lo probaste. Ya lo probaste, ¿cómo no vas a saber que está rico? ¿Tú también quieres beber? Yo me voy a comer este que está aquí. Sí, pues sí, pero ese es porque te comiste tú de primero. Aprovecha. Yo también quiero un pedacito. ¡Y gracias, qué rico! Porque ya mañana, ahora sí ya. Pa' dieta. Ya valió, ya, 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 ahora sí. ¿Ya quieres? No, nena. Está mejor, más no es dura. No quiero que tenga muchas fresas. ¡Es de fresas! Toma, mi hija. Aquí estamos comiéndonos el pastelito bien rico, miren. Y quiero, este, ahorita antes ya de despedirnos del video, este, quiero... ¿Quieres? ¿Quieres? Y luego yo me sirvió un poquito de leche. ¿Quieres? ¿Quieres? Pues sí, quiero un pastel. Es que está bien rico el pastel. Quiero mandarles un saludo a una muchacha. Bueno, a una, a ella y a su esposo. Se llama Candy Pérez y Armando López. Y dice su esposo que te manda muchos saludos, don Rubén. Un saludo, compadre, un saludo. Se llama Armando, Armando López. Muchas gracias, Armando. Y luego un saludo para mi amiga Annali Floss, como no también. Y Ophelia. ¿Ophelia qué? Ophelia López, mi hija. Si quiere un saludo. También dice que la saludes. Un saludo también para Ophelia López. Y que ella se sabe cocinar, dice. Dile, Rubi, saludos. Saludos. Uy, ¿quién más? Alguien más me encargó un saludito. A ver. También para Florecita Pérez. Me dice, feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga a ti y a tu hermosa familia. Mándame un saludo en tu próximo video, por favor. Muchas gracias por tus saludos. Por tus felicitaciones. Por mi cumpleaños. Muchas gracias. Míralo. Aquí lo estamos festejando. Y saluditos para ti, Florecita Pérez. Gracias. Sí, Florecita Pérez. Ajá. Y no más, ¿verdad? Sí, no más. Bueno, entonces ahora sí ya nos despedimos. Muchas gracias. Ok, les decía que ahora sí ya nos vamos a despedir de este video. Muchas gracias por vernos. Bye, Ruben. Bye, bye. Muchas gracias por vernos. Y pues ya no me dejaré crecer la barba. Que ya me dijeron que me veo sin, mejor sin barba. Sí, claro. O sea que me veo unos, ¿qué, 10 años me veo más joven? Sí, unos 10. La mayoría de ustedes le dijeron que se veía mejor sin barba. Pero también con barba. Sí. Uno que otro sí dijo que se veía bien con barba. Y otra muchacha dijo que se veía bien con barba y sin barba. O sea, de las dos formas. Y otra dijo que me veía de las dos formas igual. No, nada que ver. Muy bueno. Te ves igual de las dos formas, no cambias. Me dijo así. Mira. Ah, ok. Pues bueno, entonces nos vemos en el próximo video. Ahora sí. Que estén bien. Que estén bien. Bye. Andale. ¿Por qué? Me estoy sacando la ceja. Qué lindo. La ceja. La ceja por... Ándale, para que enseñes cómo se... Para que enseñes cómo se saca. Es que no, a verla ensalada. Ok, pues bye. Bye. Y luego, ¿qué creen la baby? Hoy cumple... Cinco meses. Cinco meses, a ver si no se me cae. Bueno, mejor aquí. Y le vamos a tomar unas fotos con este osito. ¡Gracias! ¡Gracias!